Son las 7 menos 20 de la tarde del sábado 12 de diciembre y nos encontramos en el parque habilitado para perros en el parque de San Juan que está al lado del cementerio. Como pueden comprobar a esta hora no hay ningún foco encendido, el parque está totalmente oscura. El parque de San Juan a esta hora está abierto para el público y la zona habilitada para perros está totalmente oscura. Si alguien puede decirnos el motivo, los que traemos a pasear a nuestra mascota pues estaríamos muy interesados. Aquí pueden comprobar, completamente oscura. Motivo desconocido. ¿Alguna respuesta por parte del ayuntamiento?